Es necesario retroceder en la historia para entender nuestros orígenes. Y justamente eso es lo que busca la exposición Legado Histórico Documental de la Unidad de Información del Consejo Universitario de la UCR, donde se exponen diferentes documentos de la memoria institucional de la universidad desde el día de su fundación. Toda institución tiene una memoria y el rescatarla y el revitalizarla es una función, es una tarea de todas las generaciones. Actas, sillas, togas universitarias, fotografías de las sesiones y los primeros estatutos orgánicos son algunos de los elementos que se encuentran en la exposición. Cada uno de estos documentos es resguardado y archivado con el fin de que pueda ser consultado para la toma de decisiones actuales en las sesiones del Consejo Universitario, donde además usted podrá ver las transformaciones institucionales y reglamentarias de la universidad. Queremos que la comunidad universitaria vea de dónde venimos, lo que era la universidad y sus orígenes y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 73 años. Esta exposición se realiza dentro del marco de actividades para celebrar el 73 aniversario de la Universidad de Costa Rica. Tenemos actas históricas del Consejo Universitario desde 1941. Estos documentos presentan el quehacer de la institución, la toma de decisiones institucionales de las autoridades. Los documentos de esta exposición están disponibles para que la comunidad universitaria los pueda consultar. Gracias. 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 Gracias.